El paso de la onda tropical por el territorio nacional provocó afectaciones durante este martes en dos cantones de la zona sur. Según los datos de la Comisión Nacional de Emergencias, tienen reportes desde Golfito y Corredores. Puntos específicos como es Puerto Jiménez. A esta hora, el paso de la onda tropical número 38 sobre el territorio nacional ha generado lluvias en el Pacífico Sur de nuestro país, en los cantones de Golfito y Corredores, donde hemos tenido algunos problemas en Puerto Jiménez y reportan en el sector de Corredores, el río Abrojo y el río Colorado crecidos. En Puerto Jiménez, sectores como La Carbonera, por ejemplo, que ha presentado el desbordamiento de algunas quebradas con afectación parcial sobre la ruta o el camino hacia la zona de Puerto Jiménez. Los comités en estas zonas ya se encuentran alertas y activados para darle seguimiento a los eventos que se presenten en estos puntos. En el caso de Golfito, la vigilancia es constante debido a las afectaciones que se produjeron al inicio de septiembre. Ha requerido la activación del Comité Comunal de Emergencias de Puerto Jiménez y los comités municipales de emergencia de Golfito y de Corredores. Es la información que tenemos sobre problemas con precipitaciones y lluvias hasta esta hora. Los datos del IMN confirman que los efectos de esta onda tropical continuarán durante las próximas horas, por lo cual las alertas siguen. Sin embargo, lo que ha generado de información el Instituto Meteorológico Nacional nos señala de que vamos a tener inestabilidad atmosférica prácticamente sobre todo el territorio nacional, que en horas de la tarde podría provocarnos lluvias extendidas al Pacífico Central, Pacífico Norte y algunos sectores del Valle Central y la zona norte de nuestro país, lo cual hace que mantengamos las previsiones con los comités municipales de emergencia, con el traslado de información y demás, para poder atender cualquier evento que pueda generarse en el transcurso del día, producto de las lluvias que puedan eventualmente presentarse. Hay que recordar que si se presenta alguna afectación, el canal correcto es usar el 911 para que se preste la atención del caso y se proceda a la atención correspondiente.